Como en varias ocasiones, como asociación, hacemos ver la problemática que hay en los campasís de la discriminación, el trato de los pacientes y la falta de retrovirales. El miércoles pasado hice una rueda de prensa donde decía al Secretario de Salud que tenía una reunión con él precisamente por eso, por la falta de medicamentos que había. Hay personas, tengo un reporte de personas que van cuatro meses sin tener medicamentos cuando está en algo grave. Tengo un reporte de 12 fallecidos por falta de retrovirales que también es grave. Tengo en mi poder ya que voy a presentar mañana a la Fiscalía General del Estado dos actos de funciones de personas que han muerto precisamente por falta de medicamentos. Debido a eso, el Secretario de Salud, Alóer, sacó una nota donde dice claramente quiénes son los que están robando el medicamento tanto como retrovirales, antirretrovirales y medicamento oncológico. Yo presenté una demanda a la Fiscalía General del Estado para que se investigue este hecho y se llegue hasta el final porque realmente no hay medicamentos oncológicos que son de los más caros, ni retrovirales, ni retrovirales. Es un problema grave de salud porque estamos combatiendo la pandemia, pero se nos está viniendo encima de la pandemia del VIH. ¿Por qué? Porque Veracruz es el Estado con mayor casos de VIH. Y bueno, entabló esta denuncia ¿hace cuánto tiempo después de...? La entablé el miércoles precisamente no jueven contra quien resulta responsable para que la Fiscalía investigue todo esto. Y de acuerdo a lo que escuchó por parte del Secretario, ¿a quién acusa el Secretario? ¿A quién se están llevando esto? Las pruebas que tengo porque yo saqué todo el reportaje del Secretario y lo presenté en la Fiscalía es de que acusa directamente a Xochitl, hermana del gobernador y al gobernador directamente. Como son y también está donde está la casa de resguardo, donde está el medicamento. ¿Y qué espera de la Fiscalía que se acúe...? La demanda la pasamos con...